Me fascina, no me lo como todo, no digas eso, Melvin, porque tú vienes y te robas toda la comida, pero hoy no te voy a dejar porque hoy estoy con mis amiguitos de La Concha, del Hotel La Concha, y se encuentra con nosotros del restaurante Delicias, la chef Erika Gómez, gracias por estar con nosotros, Erika, también el mixólogo José Timmy Ortega, así que si no tienen nada que hacer, hoy este fin de semana tienen una actividad de la comida, bien chévere que vamos a estar hablando más adelante, pero primero quiero saber, Erika, ¿qué delicias podemos encontrar en este restaurante? Muchas, particularmente hoy vamos a estar trabajando en una garbanzada, que se vende muy bien, la vamos a servir sobre la garbanzada con un pescadito, un chillo sellado, pero en Delicias puedes encontrar de todo, desde el filete encebollado, de todo, de todo un poco. O sea, tienen carne, tienen mariscos, tienen ensaladas, arroz con pollo, mofongo, carne criolla, pero bien bonita de hecho. Exactamente, tienen un toque a lo La Concha, al restaurante La Concha. Latino Chic, Latino Chic. Latino Chic, exactamente, y tenemos el mixólogo también con nosotros, que este fin de semana está el Circus Freak, el evento. Eso es correcto, mañana, sábado 28 de octubre, vamos a tener la fiesta de disfraz en La Concha, que va a ser un donativo para todos los niños de Jesús, y de entretenimiento tenemos a DJ Adam, tenemos a DJ Velcro, tenemos a DJ Davis. Black Guayaba. Y Black Guayaba es el Special Guest, y este servidor, por supuestamente, sirviendo los cócteles allá, así que espero verlo. Yo voy a estar allí también, disfrutando del evento, así que voy a estar, te veo allí. Eso es así, tú así de ahí vamos a estar. Eso va a ser mañana, pero si quieres disfrutar del restaurante La Delicia, puedes visitarlo, como ven. Vamos entonces a ver cómo es que haces el plato, para yo coger idea y hacerlo en casa, porque me va a quedar idéntico a ti, Erika. Vamos a tratar, vamos a tratar, vamos a tratar. Me dicen que tú lo probaste cuando fuiste a lo de Yelín. Ah, yo probé de todo allí. ¡Yelín de una jartera! Todo, sin la Santini, todo el mundo, Yelín se dio una jartera también bien chévere. Melwin, ni se diga, por poco se quedan sin comida en la cocina, pero la comida es exquisita, de verdad que sí. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Sí, y entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo empiezo a hacer esta garbanzada? A mí me faltan los granos, me encanta el garbanzo. Esto es estilo abuelita. Estilo abuelita. Vamos a hacer un guisito bien sabroso. Ok, ahí le estás echando aceite de oliva. O sea, aceite de oliva, usted vegetal. ¿Aceite vegetal? Sí. Nosotros hacemos el sofrito que está todo mezcladito ahí, la aceitunita con el recaíto, con el cilantro, los pimientos de la cebolla y el ajo. Ok. Para que se vean más bonitos. Perfecto. Se vea bonito y sepa bien rico. Bien rico. Y todos los ingredientes que tienes aquí me encantan. Tienes limón, tienes papa, tienes como chorizo, tienes como, tienes los garbanzos obviamente. Sí. Este, es un guisito bien criollito. Y el ingrediente más importante, que yo sé que aunque estemos en temporada de emergencia y vino María y nos amaqué un poquito, los pasteles que tengan en la casa nunca los bote. Lo que te quede en el freezer no los bote, porque esta garbanzada le vamos a echar pasteles. Ok. Y eso es el toquecito de nosotros, que lo servimos así en el restaurante y aparte de eso, es el toquecito bien chévere que nos va a hacer también el caldo. Ok, perfecto. Esa es la pieza clave. Sí. Si no tienen pasteles, pues no importa. Pero... Como quiera va a quedar rico. Todo. Como quiera va a quedar... Yo no tengo pasteles. Yo tengo la nevera vacía. Yo tanto que cocinaba. Esos fueron los últimos... Serví todo. Los últimos rescatados, los últimos rescatados. Sí. Ahí estamos mezclando, pero también tenemos al mixólogo que... ¿Vas a hacer la bebida de la casa o alguna bebida especial para este fin de semana? Sí, voy a estar haciendo dos cocteles de la casa. Los dos cocteles que nosotros tenemos, ¿verdad? Son específicamente lo que es un food pairing, ¿verdad? Un pareado de comida que va excelente con lo que la chef está preparando. Vamos a preparar lo que es un his and hers. Uno para ella, uno para él, con sabores diferentes. Vamos a empezar, ¿verdad? Con lo que es la margarita, ¿verdad? Uno de los cocteles más icónicos mundial. Cóstel número uno en Estados Unidos. Aquí no le gusta la margarita, ¿verdad? Es un his and hers. Definitivamente la margarita. Y vamos a hacer lo que es un giro, lo que es un twist de la margarita. Que espero que a ustedes le encanten. Tenemos aquí, ¿verdad? Un poquito de tequila. Que le vamos a añadir. No tanto, no tanto. Vamos, que es viernes, gente. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Que es viernes. No le den esto a Melwin, por favor. Un poquito de licor de naranja. ¿Ok? Ahí los aviso un poco. Limón, ahí los aviso de limón. Oye, fresco. Sirup para balancearlo. Sirup. Y uno de los giros de nosotros que nosotros hacemos es que le echamos un poquito del té caribe. Que tiene diferentes notas de frutas, ¿verdad? De manzanas, de china. ¿Té caribe? Té caribe. Que va a ayudar a resaltar, ¿verdad? Lo que son esas notas. Ya básicamente tenemos aquí. Le vamos a echar. Me asusta cuando dicen notas. No, no, no. Me asusta. Ay, mi madre. Bueno, esto es por María. Hay que buscar la manera de canalizar todas esas energías. Pero, espérate, espérate. Ya que estamos aquí. ¿Qué? Vamos a chequearlo ahora. Ok, claro. Lo voy a dejar aquí. Cogelo por abajo. Aquí, para que no se caiga. El dedito aquí. Y empieza. Pero con estilo. Oye, oye. Como si estuviese en la barra. Así mismito. Señora, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesitas? Caballero, ¿me están atendiendo bien? Voy ahora, voy ahora con usted. Muy rapidito, ¿ya? Ahí estamos. Me quedó bien. Te quedó excelente. Entonces, ahí está. Déjame. Estoy oliendo solamente. Tenemos ahí. Solamente. Ya tenemos la margarita. Y el giro que nosotros le damos, ¿verdad? Para que sea algo diferente. A la margarita. En vez de un rin de sal, nosotros hacemos un foam de sal, que es algo estilo molecular que estamos haciendo ahora mismito, ¿verdad? Coquina creativa. Los bartenders, los mixólogos, ¿verdad? Que si pasas por delicia, este es uno de los cócteles que vas a ir a probar. La margarita en otro sentido. ¿Cuál es el nombre de este trago? Este se llama Caribe Margarita. Caribe Margarita. Así que para que lo pidan este fin de semana, si van hoy, también que visiten el restaurante Delicias en La Concha. Ya está en proceso. Luego vamos a estar presentando el resultado final del plato, ¿verdad? Porque todavía le falta el pescado. Pero ya esto se ve delicioso. Así que visita La Concha, ¿ok, gente? Para que vayan y prueben estos deliciosos platos. Y también los trago. Gracias, Erika. Gracias, Erika de La Concha. Gracias por estar conmigo. Un placer, muchas gracias. Nuestro mixólogo, José Timmy Ortega. Y ahora pasamos, eso no se lo deja Melwin, por favor. Con Melwin y Yailin.